El país está partido en dos. Tal vez no hayamos comprendido la dimensión que tiene este problema. Ayer nos decía un alto funcionario del Estado que la montaña se sigue moviendo. La montaña, lo que se cayó no fue un derrumpe, fue la montaña entera en Rosas Cauca. Se pusieron a jugar con el bosque, el bosque secular que mantenía la tierra y el juego consistió en tumbar el bosque. No hay bosque. Si ustedes miran las imágenes aterradoras de las fuerzas aerotransportadas de los helicópteros tratando de rescatar gente, lo que ven es un erial. Coca, coca. Eso es lo que hay en el Cauca. Y al sur del Cauca, al sur del sitio donde se partió la vía, al sur lo que queda es más coca. Y entonces vendrá el problema de Pasto y vendrá el problema del Caquetá y vendrá el problema del Putumayo con cómo se va a comunicar el país, por dónde se va a comunicar el país. Jugamos demasiado con la coca. Nos pusimos en ese plan y tumbamos el bosque. Y ese es un crimen. Un crimen que se paga como lo estamos pagando. El país partido en dos, queridos amigos. Tenemos que recordarle o enseñarle a los que no saben que ese sur del país casi se integra al Ecuador. Tuvimos que librar una ardua batalla y fue muy difícil mantener la soberanía en ese sur del país. ¿Qué va a suceder ahora cuando no hay manera de transportar mercancías? Cuando no se puede movilizar la tropa, no se puede movilizar la policía, no se puede nada. Ahora, ¿el destino del sur del país cuál será? ¿Buscar remedio en el Ecuador? ¿Unirse al menos de hecho con el Ecuador? ¿Será ese destino para el sur del país? Gustavo Petro estaba llorando en Chile y vino a llorar a Colombia. Y ahora a dar declaraciones como las que nos comunicaba Salud Hernández y que nosotros no habíamos rescatado o no habíamos escuchado. Que va a dedicar varias haciendas a poner en ellas a la gente de la zona. Pues varias haciendas tienen que ser todas las haciendas del Cauca. ¿Y esto cómo será? ¿Y esto cómo se hará? Mentira sobre mentira. Farsa sobre farsa. Lo cierto es que la coca partió en dos el país con este derrumbe que no fue derrumbe. Con este movimiento, esta destrucción de la montaña entera. Que dicen los expertos del gobierno con muy poca convicción que no podrán recuperar antes de seis meses. Escúchenlo. Seis meses. ¿Trabajando cómo? No saben. ¿Pasando la carretera por dónde? No saben. Nadie sabe nada. Porque no fue un derrumbe. Fue la montaña que se movió. La montaña destrozada por la deforestación. La montaña perdida entre la acción de los cocaleros. La montaña se movió y se sigue moviendo y no hay manera de recuperarla. No hay manera de ir al sur del país. ¿Comprenden la dimensión del problema? ¿Lo entienden? Una capital como Pasto no tiene comunicación eficiente con Bogotá. Pondrán unos aviones de más o de menos para transportar unas personas. ¿A qué costo? ¿Y en qué condiciones? ¿Y de qué manera? Obviamente las mercancías no se pueden transportar. Obviamente el transporte no puede ser eficiente. Señores, lo que ocurrió en el Cauca es de unas dimensiones catastróficas. Dantescas, diríamos recordando la vieja divina comedia. Esto es dantesco. Nos quedamos sin país. La montaña se movió y por ahora no hay ni idea de lo que pueda hacerse con una montaña que por lo menos ayer se seguía moviendo. ¿Y entonces qué va a suceder ahora? Ah no, regalarle unas tierras que le quitarán a unos hacendados para poner a la gente que está en los alrededores. Esas soluciones de Gustavo Petro son soluciones tan simplistas como torpes y como equivocadas. ¿Y qué se va a hacer con ellos? ¿Y en qué se va a trabajar? ¿Cómo se va a mover este asunto? Señores, estamos ante una tragedia de proporciones inenarrables. Y allá el ELN, las FARC, la coca, la explotación ilegal del oro, tanto en la ruta del Pacífico como por la cordillera. Lo que ha ocurrido es tremendo. Este es un país literalmente partido en dos por obra de la deforestación, por obra del narcotráfico. Dios mío, ten compasión de Colombia. Lo mismo, porque el ELN se considera, y lo consideran, como una guerrilla diferente. Casi me dijo una vez hace tiempo, una persona de estos que son como políticamente correctos, que el ELN era como una ONG confusiva. A ese extremo de estúpido se puede llegar. Entonces, el ELN no acepta que lo metan en el mismo costal que los demás. Eso no lo va a aceptar nunca. Y ya se levantó de la mesa, se acabó la mesa en diciembre, sin poder decretar un ceste bilateral permanente. No lo consiguió y dijeron que ya hablarían en México. Ya no va a ser en México tampoco. Porque obviamente para México es un encarte. Una cosa es decirlo de cara a la galería, pero después es un encarte y por eso seguramente seguirán en cara a casa. Pero el ELN no iba a aceptar que los metieran en el mismo costal y que diera por hecho algo que no había pactado con ellos. Porque el presidente mintió, mintió esa vez porque no había pactado con nadie. Lo que pasa es que a los otros grupos les viene muy bien a las bandas criminales pues que no les ataque el ejército ni la policía. Es perfecto. ¿Qué mal quiere un criminal poder delinquir con absoluta impunidad? Y obviamente con el ELN las cosas son a otro precio. Primero les tiene que sacar de ese costal. Ellos quieren siempre algo por separado. Y eso de ahora los van a atacar, eso no... Primero, si es un militar o policía, ¿uno qué va a hacer? ¿Dónde los ataca? Y además, por ejemplo, en Arauca que se están matando entre el ELN y las FARC, usted que, bueno, se puede poner a atacar al ELN, pero eso no va a ocurrir así de fácil. Porque usted tiene las manos atadas y no sabe muy bien cómo actuar. Podrán hacer un operativo para dar la impresión de que hacen algo contra el ELN, pero un operativo de capturar a alguien, no hay bombardeos, no hay ofensivas importantes. Bueno, pueden hacer un operativo de pronto en Chocó, en Arauca, capturar a alguien. Pero fuera de eso yo no veo que haya nada más. Además, no tienes una contradicción permanente. Es decir, la paz total, entonces decreta un cese al fuego que está pactado, que es mentira que está pactado. Y unos días después, que ni siquiera ha pasado, es que estamos, cuando decretó ante ayer, que era el 9, que ahora hay que atacarlos, y el 31 no había que atacarlos. Entonces es todo tanta improvisación y a nadie se cree nada. Entonces suceden hechos como lo que pasó en una vereda de Policarpa, en Nariño, que se pasean tranquilamente y las policías pues los miran a los guerrilleros porque, pues, ¿qué van a hacer? Nada. No saben qué hacer. Es decir, estamos quedando, es un país en manos de la delincuencia y a nadie le importa. Realmente, doctor, a nadie le importa el tema este. Lo de Policarpa, la gente lo ve como, ¡ay, qué más da! Que se pase a la desdilla, pues, ¡perfecto! ¿Qué más da? ¿Para qué se van a dar bala? No, no importa. Que se paseen delante de la policía, la estación de policía, que los miran. Eso no importa porque el honor se perdió. El honor se perdió y este país se arrodilló y ya. Nos vivimos arrodillados, pues, ¿qué más da? Arrodillarse un poquito más. 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 Gracias.